Hola, bienvenido a mi canal de Yo, yo misma mis cosas. Hoy lo que vamos a preparar aquí en casa son los roscos de flan. Bueno, los roscos preparados con preparados de flan. Bueno, son riquísimos, quedan muy esponjositos y muy, muy ricos de sabor. Así que vamos a empezar con la receta. Ingredientes. 150 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla, 200 mililitros de leche entera, 200 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave, unos 800 gramos de harina de trigo normal, es aproximadamente, es lo que nos pide la masa. Dos sobres de preparados de flan, son unos 30 gramos cada sobre, en total unos 60 gramos aproximadamente. Un sobre de polvos de horneado, son unos 16 gramos. Un limón, solamente vamos a utilizar la ralladura de la piel. Dos huevos de calibre L y para rebosar nuestro rosquito vamos a utilizar azúcar y canela. Vamos a batir nuestros dos huevos junto con el azúcar. Ahora vamos a añadir los líquidos, vamos a ir añadiendo el aceite y la leche a la misma vez que vamos a ir batiendo. Ahora vamos a añadir la cucharada de esencia de vainilla y también añadimos la ralladura de limón. Tened cuidado de no rallar la parte blanca del limón porque amargaría nuestros roscos, solamente la parte amarilla. Ahora vamos a añadir los dos sobres de flan y vamos a mezclar. También vamos a añadir la levadura. No la vamos a poner con la harina, vamos a mezclarla ahora. Y ahora vamos a ir echando la harina. La voy a poner poquito a poco. Este paso es muy importante, la harina no la podemos echar de golpe porque si no nos quedaría una masa a lo mejor dura porque pusiéramos más harina de lo que nos entra en nuestra masa. Así que la harina la añadiremos poco a poco, cucharada a cucharada, en un momento dado. Aproximadamente la mitad sí la voy a poner más de golpe. Ya después pasaré... ¿Veis? Dejo la mitad ya. Voy a echar la mitad de la harina, unos 400 gramos, aproximadamente así de golpe. Y ya después la siguiente que nos quede la iremos añadiendo poco a poco hasta que tengamos una masa perfecta para nuestro rosco. La masa perfecta para nuestro rosco es una masa que se maneje bien y se nos pegue un poquito en las manos, pero no mucho. Una masa manejable porque si no se nos quedarían unos roscos muy duros. Todavía es una masa pegajosa, así que voy a añadir un poquito más de harina, pero ya como os he dicho, ya la voy a añadir cada dos cucharadas. Está casi casi lista nuestra masa, pero le tengo que añadir un poquito más de harina. Y yo ya creo que no le voy a poner más harina. Yo ya creo que me voy a quedar con la que tengo. Bueno, y así ya vamos a dejarla. ¿Veis? Me ha sobrado esta harina. Ahí aproximadamente habrá unos 100 gramos. Yo creo que habré utilizado unos 700 gramos de harina. Voy a pesar eso y a ver cuánto harina exactamente he puesto para que os hagáis una idea. Y está nuestra masa un poquitín pegajosilla, pero muy poquito y no es una masa dura. Ahora la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar una hora. A ver cuánta harina nos ha entrado en la masa. Voy a pesar esta. Hay unos 112 gramos que nos han sobrado de harina. Yo os dije unos 800 gramos, por lo cual hemos usado unos 688 gramos. Una vez que ha pasado una hora, ya tenemos nuestra masa bien reposada. La tenemos aquí. Vamos a poner un poquito de harina por encima de la mesa. También nos mojamos las manos un poquito para formar nuestro rosco. La forma que yo os aconsejo es hacer una bolita, aplastar un poquito, abrís con el dedo por medio y ya tenemos nuestra rosquilla hecha. Ponemos abundante aceite de girasol. He puesto yo, podéis poner también aceite de oliva suave y lo ponemos a calentar. Yo voy a echar una pequeña bolita dentro y la bolita ya me indicará cuándo está el aceite preparado para que echemos nuestros roscos. Ya nuestra bolita está subiendo, con lo cual voy a echar el primer rosco. Lo abrimos un poquito con los dedos. Una vez que los tenemos doraditos, los ponemos sobre papel absorbente. Y de seguida ya los pasamos por azúcar y canela. Tienen que estar todavía nuestros roscos calentitos para que el azúcar se adhiera. Así que no tardéis en ponerlo. Bueno, la receta ya la hemos terminado. ¿Qué os ha parecido? Súper fácil, ¿verdad? Mirad qué buena fuente de rosco tenemos aquí. Mirad cómo quedan por dentro. Están deliciosos, tienen un sabor buenísimo. Y la verdad yo nunca los había preparado con preparados de flan y me ha sorprendido muchísimo el sabor. Están muy, muy ricos. Y nada, si te ha gustado esta receta no te olvides de dejarme ese like o bien si quieres ver la próxima receta que suba a mi canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a él. Y nada, simplemente me queda deciros gracias por venir a verme, por pasar este ratito conmigo. Yo me quedo con mi rosco y espero que nos veamos en la próxima receta. ¡Chao!